Muevete bien, muevete bien, muevete bien bailadora y beca Que timbada la alegría Hay muchachos que no sabían como baila un sol, como no Y verás que fantasía y que fascinación Al compás del sol, al compás del sol, al compás del sol Se alegra hasta el corazón Tienes que apretar la tana, tienes que mover la espalda y la colita con un zangano Tienes que apretar la tana, tienes que mover la espalda y la colita con un zangano Y un pasito tum-tum, y otro pasito tum-tum, y otro pasito Y un pasito tum-tum, y otro pasito tum-tum, y otro pasito Ahora Ay bailador baila mi sol, con la esencia del tambor Y a los muchachos que no sabían como baila un sol, como no Para el bailador, para mi sol, para el bailador Para el bailador, para mi sol, para el bailador ¡Vamos! 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 Pal bailador, para mi sol, para el bailador Al bailador, para mi sol, para el bailador Para el bailador, para mis zapas, bailador ¡Ahora! ¡Jeje! Un saborcito a pulpo Para el bailador, para mis zapas, bailador Para el bailador, para mis zapas, bailador Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle palmy la colita como un sangano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle palmy la colita como un sangano Y un pasito tum-tum, y otro pasito tum-tum, y otro pasito, y un pasito tum-tum, y otro pasito.